Yo, yo Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukka quiere a Garu Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chun-Li Un bofetón a tu compa Willis Mee Móntate en la nave, tú no indenes for a speed Es que my car te está rompiendo en el LG Se puso rojo cuando comió Chococ Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y erió Lo que tocaste cariño no era la Gloc Ella es su pompa potea Como un twerk yo porque yo lo vea Yo le llego tendencia Le caigo a tu alteja solo pa' que vea Eligo pero el OG Y OG Cush Tú de baja Modo Hentai Pero todo No, no, no fu Tú, amo el Tami, Suvi, Chin, no tiramo na' Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni Alex lo sabía Dándome la vida bellita que quería Portando a Uji de califa y no te hablo de mía, callao' Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabeza Tu bolito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu poppa, Will Smith Móntate en la nave, tú no es Danny Full Speed Y es como mi carta está rompiendo en la G Ella es su pompa potea Como un tuarteo pa' que yo la vea Yo le llego tan desea Lo caigo a tuartea Solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosado como Majin Buu En el PVT me baila en la pared Y con el ki fusionado de VGT, Goku Y yo cuando Te dejo perreando Sin drop en mi cama Como Chumli lo mame, mami Que estoy jugando Nintendo No con tus sentimientos Como Pukagaru Johanna Suaro Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu poppa, Will Smith Móntate en la nave, tú no es Danny Full Speed Como el West Side, te rompiendo con el Uli Chiquiri bam 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 Chiquiri bam, chiquiri bam Chiquiri bam, chiquiri bam, chiquiri bam Chiquiri baban Dime, 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 palito Ella, baby, me voy envolvido Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya West Side, West Side Yeah, yeah, yeah France is the Beat France is the Beat Y 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